Desde comienzos del mes de enero, CaixaBank se viene moviendo en una banda lateral. Este movimiento lateral dentro de una tendencia alcista mayor nos hace pensar en la continuación de las subidas, si bien para ello deberíamos esperar a que supere con claridad los máximos anuales que presentan los 1,80 euros. Esta señal de fortaleza nos confirmaría la continuación de las subidas, dando un primer objetivo de subida en los 5,40 euros, precios a los que creemos que podría llegar en las próximas semanas. En cuanto se defina lanza, aspecto que creemos que podría suceder en las próximas sesiones, situaríamos un stop loss en los mínimos de lo que llevamos de mes que dibujara el pasado 14 en los 4,32 euros.